El próximo 26 de junio se concluirá con el proceso de capacitación que lleva a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, con apoyo al Consejo de Personas con Discapacidad. Son 25 mujeres quienes forman parte del proceso de promotoras de desarrollo, es decir, que se capacitan en promoción de derechos humanos con el propósito de contribuir a la eliminación de las múltiples formas de discriminación que sufren en las comunidades. La capacitación dura seis sesiones, de las cuales ya se brindaron cinco, es decir, queda una pendiente. Las participantes tienen capacidades especiales. Los derechos de las personas con discapacidad, la convención a nivel internacional y también algunas leyes que hay a nivel nacional para proteger a las personas con discapacidad, a ellas se les llaman promotoras de derechos porque la idea es que ellas puedan asesorar a otras personas y sobre todo a mujeres que son las que más sufren las condiciones de discriminación, en primer lugar por una condición de género, por ser mujer, por situaciones socioeconómicas y además sabemos que las mujeres con discapacidad sufren más la discriminación, incluso más lo que es violencia familiar, intrafamiliar y violencia sexual. Ahí es donde hemos tratado de articular con otras instituciones para hacer valer el derecho de las mujeres. O sea, sabemos que la discriminación y el respeto a los derechos se ve mucho en la población con discapacidad, pero cuando tienen otras particularidades aumenta esa discriminación. Entonces, mujeres con discapacidad, entonces tienen un doble o un triple de discriminación. La intención es que estas 25 mujeres van a desarrollarse una vez que concluyan la capacitación, la labor de promover tanto los derechos humanos de las mujeres de esta zona como acompañar a aquellas que requieren defender sus derechos. Para nadie es un secreto que las mujeres es un grupo que también está invisibilizado en conjunto con las personas con discapacidad, entonces yo creo que es muy importante que se nos capacite, que podamos ser también promotoras y como dijo usted, podamos informar a las propias mujeres también de los derechos que tienen para que puedan hacerlos efectivos. Para nosotros es algo muy importante porque ya los han preparado mucho, pero en esta parte no, ¿verdad? Entonces aquí al conocer y todos los hechos que están pasando y todo lo que es la discriminación y el maltrato de las mujeres y la violencia y todo lo que está pasando es algo muy bonito porque vamos a hacer algo que vamos a apoyar mucho a las mujeres. Se espera que esas mujeres puedan además participar en una feria que se hará en noviembre como parte de las actividades del Día de la No Violencia contra las Mujeres.